Mi querido Raúl, vuelta de tuerca en el gobierno de Querétaro y en particular de Mauricio Curi González. Sí, es curioso que el gobernador lo haya hecho hoy a una semana de rendir su tercer informe de gobierno. Habíamos especulado aquí en otros podcasts que los cambios que se avizorarían en su horizonte político vendrían después del informe. Pero el gobernador, quizá en una parte de su estrategia de medios, de cara al mismo, decidió hacer los cambios una semana antes. Y me parece que es hasta inteligente de su parte, porque si él hace los cambios en el mismo momento en el que presenta su tercer informe, el tercer informe mediáticamente pasaría a segundo plano. Claro. Entonces hoy, y nombramientos muy interesantes, ¿por cuál comenzamos? A ver, ¿qué te parece si iniciamos por los nombramientos del grupo panista-panchista? Porque no los podríamos disasociar, ¿eh? Ok. Comencemos por el Príncipe Azul. No. Luis Bernardo Nava. Luis Bernardo Nava. Luis Bernardo Nava, que se me imagina, ahora que iba a dejar la presidencia municipal de Querétaro como Tarzán en una liana, pero ya no iba a tener una liana. Hoy, esa liana lo impulsa de la presidencia municipal a la Secretaría de Desarrollo Social, que créeme, va a ser la mejor Secretaría de Desarrollo Social que hayamos visto en muchos años. Sí, es improbable. Porque, recuérdame un presidente municipal que haya pasado de presidente municipal a secretario de Desarrollo Social. No, ninguno. 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 ¿Qué significa entonces la moción de Luis? Mira, yo creo que el gobernador le quiere dar, creo que va en dos vías. Le quiere dar, le da. Estoy tratando de interpretar, por supuesto, nada más, por dos vías. Una, el que Luis Nava siga en la jugada para la sucesión del propio Curi, que el gobernador no se descarte de antemano cuando faltan poco más de dos años para esa decisión. Y, segundo, darle un impulso a la política social de su gobierno en esta segunda parte del mismo, porque eso va a tener una relevancia y un impacto, sin duda, en la próxima elección. Pero también le abre la puerta, como decíamos al principio, al pan, a un pan tradicional, un pan histórico, como lo es. Y Luis Nava, dirán, es muy joven para ser parte del pan histórico. Pero yo hablo de su papá, de Arturo. Hablo de Eduardo, nuestro querido trapo Nava, en paz descanse. Hablo de Gerardo Nava, o sea, esa familia que formaba parte del pan tradicional, tanto que a veces decías, no es pan, es pun, puga, urbiola y Nava. Bueno, por eso yo le digo Príncipe Azul, porque al final de cuentas, Luis Nava representa eso, es un panismo tradicional, es el heredero de esos fundadores del pan. Y me parece que esto le viene a dar fuerza, sí, a ese pan tradicional, pero también a Pancho Domínguez. Porque, a ver, recuérdame quién estaba en el gabinete, quién estaba en el gabinete de Pancho muy cercano, Agustín Dorantes, nada más. Agustín Dorantes. Nada más. Agustín Dorantes. Ok, entonces, Luis Nava se mantiene en la carrera. No se sube, ¿se mantiene en la carrera? Sí, se mantiene, porque además, hay que recordar nada más rápido para que la gente tenga esa idea. Luis Nava era el jefe de la oficina de Pancho Domínguez, pero no era un cargo en el gabinete propiamente, aun cuando las funciones sean de secretario. Y Luis le debe la presidencia municipal a Pancho Domínguez, dos veces, el nombramiento y el litigio enfrentador por Ríos. Por eso hablamos de una entramada, una simbiosis, incluso, entre ese pan ganador y Pancho Domínguez, que encabeza un grupo político donde no se disocian uno de los otros. El otro nombramiento, también muy importante, de Alfredo Botello Montes, un hombre duro, rudo, pero pensante. Santeca, ¿no? Cercano a Pancho Domínguez, también fue su secretario de Educación. De Educación, no, 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 fue, no, sí, perdóneme. Sí, fue su secretario de Educación, ¿no? Y un hombre muy cercano a Pancho Domínguez, construyeron juntos la carrera de Pancho, hay que decirlo. A Francisco Garrido, también muy cercano, donde fue secretario de Gobierno. Pero lo que voy es que Botello construye la carrera o le abre la puerta a Pancho Domínguez hace 20 años, 20 y tantos años, ¿no? Ese pan que estamos hablando y hoy va de coordinador de asesores de Mauricio Curí, que es un puesto que antes tenía Carlos Alcaraz, que no lucía mucho. Hoy creo que también, así como decimos que Luis va a llevar a otro nivel la sede SOC, también Botello va a tener gran trabajo. Yo no sé si sea una pata muy importante, una columna muy importante en la Secretaría de Gobierno como coordinador de asesores. Mira, yo creo que el gobernador, con ese nombramiento de coordinación de asesores, va a ir mucho más allá. Es decir, no se va a circunscribir un Botello a reunirse cada lunes con un grupo de asesores del gobernador. Pero va a ir más allá en la operación política fina y a veces ruda de la política de Mauricio Curí González hacia el interior y, sobre todo, hacia el exterior. Llámese oposición, ¿eh? Pepe Grillo. Pepe Grillo. Pepe Grillo, ¿no? Pepe Grillo. Pepe Grillo, ¿no? Aquel grillito, fíjate, también acá estamos hablando de otro grillito, grillote, que será la voz. El llamado brujo por Paco Garrido, así le decía. El brujo, ¿verdad? Bueno, pues es la voz muy importante y, aparte, está dejando de ser senador. También hay que reconocerlo, guste o no, Botello es un histórico del pan en Querétaro. Sí, ciertamente. Es un histórico. Y bueno para colgarse del otro mecate, porque yo creo que hace muchos años que Alfredo no ha dejado de trabajar en la política. Eso te habla de efectividad política. Sí. Como decíamos de Lupita. Sí. Pero bueno, otro nombramiento, Sonia Rocha. Sonia Rocha. Déjate digo, para contextualizar, que Sonia Rocha será la nueva secretaria de la mujer. Cuando la secretaría se forme. Igual en estos días. Estamos viendo una legislatura fast track. Sí. ¿No? Tendría que ser todavía en esta legislatura. Sí, ¿para qué la sometes a la siguiente? Así es. Ya casi, casi te puedo asegurar que en la próxima sesión se está aprobando la secretaría. La secretaría. Oye, ¿y a quién le tocaría, como presidenta de la mesa, a la que va a ser su compañera de gabinete, Ana Paula López? De la que ahorita vamos a hablar. Exactamente. Sonia, también ligada al grupo de Pancho. Sí, ¿cómo no? O sea, Sonia le debe el impulso de su carrera política a dos personales. Volvemos. Alfredo Botello Montes y Francisco Dominguez. Pues ahí está la fuerza que está agarrando su grupo en el gabinete. Este, nuevamente. Y bueno, Arturo Torres. Arturo Torres, cuñado de Sonia Rocha. Sí. Cuñado de Sonia Rocha. También muy, muy hábil el tipo. Es de, es, ¿cómo te diré? Es, este, rinconero en el tema de desarrollo social. Sí. También gente de Luis Nava. Sí, pues secretario de desarrollo social. Bueno, es. Es su secretario. Es su secretario. Entonces. Pidió licencia para contender por una diputación en un distrito que perdió. Pero, sigue siendo hoy el secretario. Se va con Luis Nava. Y Luis se integra al gabinete. Y Arturo Torres a un programa en específico. Y rescata el gobernador a dos perfiles del PAN que perdieron la elección. Ana Paola López. Sí. Y Arturo Torres. Y hablemos de Ana Paola. Ana Paola López Virlán. No va a ser diputada. No va a ser, no va a repetir como diputada. Había esa posibilidad matemática. Sí. Este. Pero con todos estos temas de las impugnaciones y tal. Eso ya no será posible. Ella actualmente es presidenta de la mesa directiva. Ya fue diputada federal. Fue diputada local anteriormente. Y es una gente muy del grupo de Ricardo Anaya. Por eso decías tú. Y apuntabas bien. Que era un guiño también estos movimientos al grupo de Anaya. Claro. Sí. Es muy cercana. Sí. Muy cercana. ¿No? Muy cercana. Yo creo que, fíjate nada más la jugada del gobernador. Por un lado le quita cierta presión al grupo de Felifer Macías porque tendrían que haberle hecho un espacio a Ana Paola porque además es parte de ese grupo. Y por otro lado, bueno, pues este. Haces el guiño con Ricardo Anaya. Y una tercera, una tercera baranda de la carambola, Luis Gabriel, quita a Marcela Herbert Esquera de la secretaría donde ya le causaba problemas. Varios problemas. Varios problemas. Incluso había una cierta animadversión, lo sé, de dos que tres miembros del gabinete hacia Marcela por los modos. No hablo de la capacidad de los moditos. No hablo de la capacidad de Marcela como funcionaria, sino de los moditos. Pero es una mujer que aprende rápido, que se adapta. Y es ejecutiva. Y es ejecutiva. Tú pon a un ejecutivo en un cargo y te... Y cuenta con todo el respaldo de su jefe, el gobernador. Exactamente. Oye, y también mencionar entonces los no nombramientos, los no nombramientos que parece ser una especie de ratificación. Habrá que ver. Habrá que ver. Nos adelantamos. Entonces, tanto que hablábamos de Carlos Alberto Alcaraz. Que si era cuestionado, sobre todo en la época postelectoral. Sí, me parece que, salvo tu mejor opinión, estamos frente a una ratificación. A menos que el gobernador quiera, en su informe o después de su informe, dar otros cambios. Sinceramente no lo veo, Luis Gabriel. Es que ya los hubiera hecho desde una vez. Yo creo que ya lo hubiera hecho en cascada. A ver, aquí especulamos incluso si a la Secretaría de Gobierno pudiera llegar un duro como Alfredo Botello. Y no, no, no. Y no, se queda en la coordinación de asesores. Pero, ahora sí va a tener mucha fuerza esa coordinación de asesores. Reitero, va a ir mucho más allá de ello. Va a ir a la operación política. Ahora, recuérdame, recuérdame mi querido Raúl Carlos Alberto Alcaraz. ¿A qué grupo político pertenece? A ver, pues es que, mira, Carlos Alberto venía desde con Francisco Domínguez de la mano de Juan Martín Granados Torx. Que hoy sigue teniendo una gran fuerza, un gran poder adentro. Sí. Nada más hay que ver el nombramiento del fiscal general del estado. Sí, claro. Para saber que Juan Martín sigue ordenando, digo, sigue mandando y coordinando. Es que él es asesor también. Sí. Ahora, estás uniendo como asesores a dos tiburones de la política queretana. Juan Martín Granados y Alfredo Botello. Estamos hablando frente a un Dream Team. Sí. Anaya, Pancho, Juan Martín, Botello. Sí. Administrados por Guri. Y Luis Bernardo ahí, ¿no? Por eso dentro de ese Dream Team, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, entonces. Esto todo tiene que ver con el 2027. Pues yo creo que, yo creo, ¿sabes cómo le llaman o cómo dicen los japoneses que se dice crisis? También la palabra crisis en japonés significa oportunidad. La crisis, me parece, y a Mauricio le gusta mucho, al gobernador le gustan muchísimo estos temas de emprendedores. Él es un emprendedor administrador. Él vio esa crisis que generó Morena, que generó las elecciones del 2 de junio como una gran oportunidad. Y lo estamos viendo, ¿eh? Sí, claro. O sea, si no hubiera pasado eso. Este, fíjate, digo, aquí lo hemos comentado, las jugadas en el Congreso. Y luego, con estos nombramientos, me queda claro que Curi González relanza su gubernatura para los tres años que le quedan. Así es, su reloaded para los tres años que le quedan. Dónde, repito, todo esto, los nombramientos y los movimientos tienen que ver con el 2027. A ver, terminamos este tema diciendo, y bueno, mejor dicho, te voy a preguntar. O sea, esta inclusión, esta integración del Dream Team, vamos a llamarle así, del Dream Team, es la renuncia de Curi al curismo, al curiato. Es decir, tú ves gente... En los términos de que hay un panchismo, sí. ¿Tú ves que Mauricio quiere dejar a gente de él, o que le abra la posibilidad de ser candidato a gobernador en el 27 a gente 100% de él? Pues solamente que hables de Agustín Dorantes, y no 100% de él. Sí, por eso te digo. O de Chepe. Bueno, pues, tendría que ser Chepe o Lupita Murguía. Y de Lupita Murguía... Yo te digo que Lupita Murguía no la veo con la intención dentro de tres años de contender. Pero a ver, estamos hablando de puristas. No, 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 estamos hablando de puristas, Lupita no es curista, 100%. Es muy cercana, pero no es... Sí, no, no, es más cercana a Armando Rivera, hablo de construcción de su carrera. A Francisco Garrido, a Francisco Garrido, a Ricardo Anaya también. Tendría que ser Loyola, que es el que le da la oportunidad de ser secretaria de Estado. Bueno, eso será para otra discusión. Pero así, purista, curista, ni Chepe. Ni Chepe, viene de compancho. Pero es el más cercano a Curi. Sí. Porque dirías, es que puede ser candidato a gobernador Rogelio Vega, que también hay que mencionarlo como fuerte de ese Dream Team. Sí, claro, bueno. Es también otra conciencia. Porque él es el articulador de todo, de todo y de todos. Así es, a Mario Ramírez no lo ves como candidato a gobernador. No, 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 claro. A Carlos Herrera, ¿sabes? No, no, tampoco, no, no, no. Entonces, nada más déjame hacer un apunte, porque creo que vale la pena ver qué va a pasar. A ver, Luis Nava será secretario a partir del primero de octubre. ¿Veremos acaso algo inédito en la historia política de Querétaro? Que un miembro del gabinete estatal brinque a la candidatura inmediata, lo veremos. ¿Tú cómo ves? La última palabra la tiene Mauricio Curi y grupos que le acompañan. Gracias, querido Reuner. Gracias a ti, Luis Gabriel. Gracias.